Muy buenas a todos, que pasa aipos en Exxud HD, bienvenidos a un nuevo canal Hoy estamos en un nuevo vídeo, este a veces es un vídeo especial, vale, en el cual vamos a hacer un preguntas y respuestas ¿Os acordáis que hice una mención hace poco del tema de que había creado un disco para hacer algunas cosillas con los suscriptores? Estar un poquito más ahí conectado con vosotros, tampoco demasiado, no flipéis, broma, broma, broma Bueno, pues hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas, vale, pero por voz, vale Voy a intentar manejarlo lo mejor posible, vale, porque hemos hecho un canal en el cual tienes que desmutear a alguien Para hacer una pregunta, para que sea un poquito más ordenado y todo eso, vale Voy a estar alrededor de una hora respondiendo preguntas, vale Y lo quería grabar y subirlo al canal, bueno, si lo estáis viendo es que ya lo he subido Y a ver que la sale, es el primero que hago Si os queréis unir, vale, importante para el siguiente En la descripción os he dejado un link para que podáis responderme O hacerme preguntas para el siguiente vídeo, que no sé cuándo lo haré Pero dentro de poquito, lo avisaré por aquí por el Discord también, vale Así que estáis un poquito atentos en el canal de aquí, este de información Bueno, no sé si está viendo muy bien, sí, sí, se está viendo bien, está bien, vale, bueno En fin, recordad, en la descripción está el link del Discord Estar conectados porque se irán diciendo que esto es poco a poco, vale En fin, comentamos con preguntas y respuestas, voy a entrar al canal a ver qué pasa He de decir de que no he puesto todas las preguntas porque habían exageradamente un montón de preguntas Estuve como dos horas o así, dos horas y pico respondiendo preguntas de un montón de suscriptores, vale Así que obviamente no puedo ponerlo todo porque si no duraría el vídeo dos horas y pico, ¿vale? Desde que es un poco, bueno, en fin Puse las preguntas más interesantes y las preguntas que no se habían repetido Porque también se repetieron algunas Así que eso mismo, espero que lo disfrutéis chicos y hasta ahora Vale, importante chicos, vamos a decir las normas de convivencia para este nuestro chat Nuestro amigo, el que tiene la foto de perfil de un lobo Que no me acuerdo cómo se llama ahora Va a ir desmuteando a cada uno de vosotros cuando queráis decir una pregunta, ¿ok? Empezamos cuando queráis, chicos Nexus, ¿te casarías conmigo? ¿Cómo? ¿Te casarías conmigo? ¿Pero qué clase de preguntas? ¿Eso es desgraciado? Soy Happy Night, y la pregunta que te voy a hacer es ¿Te piensas retirar de YouTube pronto? Pero que no, a no ser que yo piense que tenga un accidente y se me corten los dos brazos Pues no tengo pensado retirarme de momento Mi nombre es Agustín No lo puedo decir eso, tío ¿Cómo me hace esa pregunta? ¿Hago spoiler a todo el mundo si hago esa pregunta? Voy a dar una pista Voy a tratar sobre un tema que me pedís desde hace ya mucho tiempo Me pedís varios temas, así que lo dejo ahí ¿Un turnet? ¿Un turnet lo subí? Bueno, jugué, pero no me acabo de... De molar mucho Soy Carlos Hola, buenas Ya estoy contento, sales de mí No mentiras, era una broma Quería demostrar mi talento hermoso de gansos Bueno, pero que no tarde mucho Ok, hay mucha gente que está esperando Bueno, soy mitad ruido de gansos Ya está, estoy contento ¿Me lo dices en serio? Ahí está Que grande, tío, que grande Muchas gracias, tío Muchas gracias por saber de mi existencia en Nexus Muchas gracias a ti por hacerme el senido del ganso Me llamo Santino y que vivo acá en Argentina Pues como muchos que se presentan hasta ahora Y te quería preguntar ¿De qué surgió la idea de salir en YouTube? ¿Y cuánto te gusta estar en YouTube? Pues la idea de salir en YouTube en realidad surgió por grabar partidos con mis amigos Porque muchas veces nos reíamos un montón Y dices, hostia, lo voy a subir a YouTube a ver qué pasa Y así ya de paso las tenemos guardadas y nos reímos un rato y tal Y bueno, luego me empezó a interesar más el tema de YouTube Borré esas partidas, hice otras Me puse ya en plan de... Como más en plan... A grabar cosas más editadas y tal Y bueno, y al final pues... Aquí estamos ¿Qué pasó con tu equipo anterior? O sea, Corvus, Churches y el resto De hace tres años Pues no pasó nada Nosotros llevamos una relación súper bien Lo que pasa es que cada uno pues decidió ir un poco por su camino Y ya está Pero nos llevamos súper bien todos juntos A veces grabamos algunas cosillas Sobre todo con Churches que es con el que más me llevo Y nada, y ya está Pero es que... Hay mucha gente que especula ahí en plan No, ¿sabes enfadado tal, no sé qué? Y para nada, ya te digo que... Somos todos gente... De no enfados ni nada por el estilo Nunca tenemos movidas ni por YouTube Ni por Twitter Ni por nada por el estilo Y nada, simplemente eso Nos fuimos estando poco a poco Hasta que al final pues... Dejamos de grabar Pero no por otra cosa Muchas gracias por responder mi pregunta De nada, hombre Gracias a ti por hacerla Bueno, me llamo David Aunque me hago pasar por Andrea Para que me den skins del Counter Y soy de España Funciona, ¿eh? Mi pregunta es ¿Con qué grabas y con qué editas? Pues... Edito con un programa que poca gente usa Bueno, no, de hecho cada vez más Es el Premiere La doble Premiere Y... Ahora mismo grabo con el XSplit Estoy haciendo aquí publicidad Pero bueno No pasa nada Porque en realidad es con lo que grabo Es otro programa Y para grabar la Play Utilizo la capturadora del gato Que creo que lo he dicho bastantes veces ya Y ya está Y para hacer videos también Al XSplit Es... Para mí... El mejor programa que para grabar Bueno, pues ya está Gracias Nada, gracias a ti, hombre Con la buenas Me llamo Aron Y vivo en Canaria En España Ya, ya, ya Ya lo pillo Gracias Yo tenía dos preguntas Si no te importa Sí, no, no hay problema Una creo que ya la has respondido Que era la de mi hermano Que... Que pasó con la squad Con la que grababas Y mi pregunta era ¿Cuánto te costó el viaje a Chernobyl? Y todo eso El viaje a Chernobyl No lo pagué Porque era como una promoción Para la plataforma Para la plataforma esta de Fluxer Que a veces trabajo con ellos y tal Y es simplemente eso Me lo montaron todo ahí Bueno, yo les dije donde quería ir Obviamente Porque obviamente no me lo van a proponer de golpe En plan de Venga tú, para Chernobyl ¿Sabes? Obviamente no Pero se lo propuse yo Porque era un lugar que me gustaba De hecho me gustan muchos sitios así O sea, a mí me gusta viajar Pero no No en plan A sitios como Por ejemplo Pues me voy a Dublín O me voy a... No, sino a sitios muy, muy Extremadamente diferentes Y me molaba mucho eso Porque me gustaba toda la historia Que llevaba dentro y tal Y se lo propuso a esta gente Y me dijeron que sí Y me lo pagaron ellos Obviamente tuve que hacer Dos promociones a su canal Y todo esto Pero bueno Fue un 50-50 parecidamente Más o menos Vale, vale Muchas gracias por responderme Buenas tardes Bueno Me llamo Adrián Sí Soy de Perú Muy bien Y... Joder, que estoy nervioso, tío Tranquilo, tío Tranquilo, tío Perdón, tío Te acabo de cumplir un sueño, joder Bueno, mi pregunta es Dime A tal punto En el que tú ya comenzaste a tener fama ¿Cuál fue... Cómo te sentiste Al saber ya que ya Gente considerablemente Ya mucha gente Muchas personas Comenzaban a ver sus vídeos Al principio No eres muy consciente de eso O sea, porque yo al principio Yo subía vídeos Veía que la gente lo veía y tal Pero no era consciente realmente De que cada número Era una persona O sea, cada... Obviamente cada número es una persona Y... Y no era muy consciente Hasta que llegué a una cifra Un poco ya más alta Un millón o así Dije, hostia Es que es muy heavy y tal No sé qué Me dio como una especie de shock Ahí Me dio un shock Y me quedé ahí Conciente un par de minutos No, es broma Pero... Pero... O sea Hay veces que te paras a pencharlo Y... Uff Es que es muy fuerte Es muy fuerte A veces ni siquiera Ni siquiera sabes hasta qué punto Puedes llegar de cada persona Y cada... De la persona que te envía mensajes Todo esto Y es... No sé Hermano, no puedo estar acá conmigo Me gustaría saber si le podrías Mandar un saludo Se llama Anderson Claro que sí, hombre Un saludo para mi compañero Y amigo Anderson Me llamo Alejandro Soy de Canarias Más concretamente De la Isla de las Palmas Muy bien Y me gustaría saber Si te puedo hacer dos preguntas Dime, dime Vale, pues... La primera sería Si algún día tienes pensado Subir una serie de Ark En PlayStation 4 Sí Bueno, la... Bueno, te respondo Y luego me voy a hacer la otra ¿Vale? Lo de PlayStation 4 Lo había pensado Pero estuvimos grabando Un vídeo con Nefa Aquí en pantalla Con Junta y tal Que creo que lo subí Sí Lo subí al canal De hecho Sí Y... Y fue un poco como... Como locura, ¿no? Y... Los comandos son Exageradamente difíciles Y digo Madre mía Si tengo que grabar una serie con esto Me da Un infarto o algo Porque es que Los comandos son muy Muy complicados De verdad Admiro a la gente que juega en Play Porque es que Es muy difícil jugar con el Con el mando de la PlayStation En serio Que si algún día Tendrías pensado Venir aquí a mi isla A hacer algo De hecho Iba a ir hace poco Bueno, hace poco Hace... El verano iba a ir Porque iba a ir a la... Creo que se llama TPL ¿TPLcom? ¿Puede ser? Hago así un evento muy grande Ah, la telep Eso, la telep La telep Y tenía pensado ir ahí y tal Pero al final No se te ha sido bien Y bueno, al final no fui Pero igual Al año que viene Sí que voy Igual, no lo sé Dimitri Pero eso, tío Muchas gracias por responder Es un gran beneficio Así es Hola, te voy a hacer una pregunta Un poco rara, la verdad Pero... Bueno, a ver A ver, es una buena pregunta Si tuvieras que transformarte En uno de tus amigos ¿Quién sería y por qué? ¿En uno de mis amigos? Me transformaría seguramente en Rosito Me transformaría La verdad ¿Por qué? Porque es el que está más cachas, tío Y es el que es el cabrón, cabrón Madre mía Venga, enhorabona, tío Bueno, me llamo Andrés Soy de España Y mi pregunta es ¿Qué género de música te gustan más? El género de música me gusta más Por excelencia siempre Yo creo que mucha gente lo sabe Porque siempre llevo cadenas y movidas así El rock El rock es lo que más me gusta Desde que era pequeño, vamos Bueno, solo tenía esa pregunta No soy muy original Pero bueno Hasta luego Hasta luego, papito Bueno, mi pregunta es Dime Guaga Que estoy nervioso No, no te preocupes Pues tío, estamos en familia Tranquilo ¿Cuál fue tu momento Perfecto de tu vida? Supongo que te refieres de toda la época Que llevo subiendo vídeos, ¿no? Me imagino Cada tiempo que pasa Hago algo diferente Algo que me gusta Y siempre, sobre todo Me guío sobre todo Con lo que me gusta a mí Que son los juegos que siempre subo ARK y todo esto Me encanta Hacer las series Y todo temático así Cosas que no suelo hacer la gente Y tal Es que en verdad Todo lo que llevo de YouTube Me gusta Porque Lo que no me gustaría Sería haberme quedado estancado En subir solo GTA Sea como anteriormente Por ejemplo ¿Desde cuándo hace que Siguiste a Willyrex? ¿A Willyrex? Pues desde antes de que Subiese vídeos Hola Nexus Hola, buenas Hola Y mi Me llamo Sergio Soy de España Y mi pregunta era Que qué sientes Al saber que tanta gente Te sigue Y bueno Pues eso Y que si alguna vez Esperabas Llegar a tanto La verdad es que Nunca esperé a llegar A un público Tan amplio Por así decirlo Superé totalmente Mis propias expectativas Así te lo digo O sea No esperaba para nada Llegar a tanto Pero siempre hay que Confiar en lo mismo Compañero Y lo de Qué se siente Pues es que Sinceramente Es una sensación Que No puedes concebirla Porque yo creo que No Todavía no me cabe en la cabeza Que haya tanta gente Que Pero es que No te sabría decir nada más Porque es una experiencia Que es que no No la puedes decir Con palabras Por así decirlo ¿Sabes? Ah Estoy muy nervioso No te preocupes Compañero Soy de México Y tengo 14 años Muy bien Espero que no me viole Pero ¿Por qué te vamos a violear Tío? ¿A qué viene eso? Te sigo desde 3 años Así que Desde tu De tu canal Preguntas yo no tengo Pero es un poco personal ¿Cuál ha sido El acoso más grande Que has tenido De parte de un suscriptor? Vale Esto sí que te lo puedo responder Esto Esto es algo que me Bueno Voy a intentar explicarlo Lo más rápido posible Porque es un pelín largo Pero He sufrido varios acosos Por parte de suscriptores Que Que no me han gustado Absolutamente nada Los más grandes que he tenido Ha sido una vez Que estaba en un restaurante Que Me reconoció un chico Y ese chico Se puso a llamar A todos sus amigos Y Habían unas 30 personas Esperándome fuera del restaurante Y yo iba con un par de Con un par de amigos Y al salir Pues fue como Un poco avalancha ¿No? Y el hombre del bar A poner un poco de orden Porque eso fue exagerado Y otra fue que Un chico no sé cómo Averiguó dónde vivía Eh Bueno En qué difícil vivía En el piso y todo No sé cómo lo hizo Lo de adivinar En qué piso vivía Igual era vecino O no lo sé No tengo ni idea La verdad Y me estuvo picando En mi casa Me puso el telefonillo Y tal Y hice ver qué no era yo El tío picó A otro vecino mío Le abrieron la puerta El chico subió A mi piso Hasta mi piso Y se puso Y estuvo escuchando A través de la puerta A ver qué es lo que decía Y en ese momento Yo estaba Hablando No sé con qué Le estaba hablando Que no me funcionaba Y luego el mismo chaval Me posteó por Twitter Mi dirección Mi piso Me posteó la conversación Que había estado teniendo Etcétera, etcétera Y ahí llegué A pasar un poco De No miedo Pero No sé De cuidado ¿Sabes? Un poco de Sabes lo que te quiero decir ¿No? Eh Hola Soy Belu De Argentina Muy bien No se nota ¿No? Se nota Se nota Ya estoy familiarizado Con el asiento argentino ¡Loco! ¡Arry! ¡Arry! ¡Argentinos! Dime Bueno Te quería hacer dos preguntas Y en la primera ¿Sos de Aries? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Soy Aries? Si soy Aries Sos Sí No Soy Scorpio ¿Cómo conociste a Nefa? ¿Cómo conociste? Pues a Nefa Lo conocí a través De un amigo conocido Que es Josemi Que supongo que Algunos de vosotros Lo conoceréis Si seguís A YouTube y tal Pues lo conocí A través de Josemi En un evento Y a partir de ahí Pues empezamos a Bueno Nos agregamos al Steam No sé qué Empezamos a jugar Muchos juegos Nos hicimos muy amigos Y hasta el día de hoy De hecho Incluso a Nefa Lo conocía Antes de grabar con él Lo conocía desde hace Un año y pico O sea Para que os hagáis una idea De que hace ya La cosa ya De hace bastante Pero nada Pues así lo conocí Muy sencillo La verdad No tiene mucho misterio No tiene mucho misterio No tiene mucho misterio Gracias por responder Muchas gracias por tu pregunta Era preguntarle si seguirá subiendo videos con Juanillo Con Juanillo Pues tengo pensado que sí Que sí Bueno En principio sí Tendría pensado subir videos con él Pero depende de cómo se te dice Pero yo te digo que A mí me gusta Bueno el chaval es súper simpático A veces se le va un poco la olla Pero por mí La verdad es que sí Bueno y por último Te diría las gracias por Hacerme reír todos los días Nada Muchísimas gracias a ti Por ver los videos Y todo tío De verdad Hola ¿Se me escucha bien? Sí se te escucha perfecto Primero estoy nervioso No te preocupes tío Estamos en familia Tengo el corazón a mil Eso Otra cosa Nexus Dos preguntas Que si alguna vez Tuvieras Un hijo Nos mostrarías A tu hijo O solo dirías Que tienes uno Lo diría Pero no creo que Nunca llegase a mostrarlo Hasta que no tenga él Sentido de la conciencia Y diga Oye pues quiero salir Porque Mostrar un hijo Por las redes sociales Y todo esto Es Algo muy complicado No soy partidario Sé que hay gente que lo hace No me meto con ellos Ni nada Pero Yo por ejemplo No lo haría Es simplemente un tipo de opinión Y ya está La segunda pregunta Yo soy de Chile Te sigo Hace uno o dos años La segunda pregunta Es que Si a ti te gustaran Los hombres ¿A quién de tus amigos Sería tu novio? Pues no sé Supongo que Nefita No lo sé Supongo que Nefita o Rusito No lo sé Rusito no que ya tiene mujer Así que Nefita supongo Que yo Consiguiro Los esfuerzos De tus videos Muchas gracias Muchísimas gracias Tío de verdad Nada más Que hablar Porque Nada de mi corazón A mil No te preocupes Tío estamos en familia Muchísimas gracias Por tus preguntas Estoy re nervioso No te preocupes Tío Bueno es que rápida ¿Te acuerdas del escuadrón 17? Si por supuesto Se lo habrá para Subirme Ah vale Esa no me pregunta No Espera ¿Seguirás subiendo pop live? Eh Hasta que me canse Supongo Es que Yo me mucho En plan Hasta que me canso De una cosa Cuando me aburro de algo Lo dejo de subir Y subo otra cosa Porque es que El que tiene que estar cómodo Realmente subiendo algo Soy yo Porque si no Luego Si no estoy yo cómodo Tampoco os vais a decir Vosotros cómodos De que suba algo De que Realmente estáis viendo Que no me está gustando Y así intento llevar El El canal Realmente Un saludito para Venecio No serás de Venecia ¿No? Por un casual Nah Yo soy de Narnia De Narnia ¿Hago más que decir? Tengo un montón de cosas Es que se me olvida todo No te preocupes Es que es mi primera Y única oportunidad ¿Sabes? Posiblemente Bueno Pude que no sea la única Igual hago más O sea Cuando haga más Si estás Tío Me he ido a gimnasio Por quedarme a hablar contigo Que lo sepas ¿No he ido a gimnasio? Ey mía Vas a parecer tu músculo Loco ¿No? ¿Me he ido a loco? Bueno hombre Ya me voy Ya me piro Si no me es al bus Venga chao Venga chao Cuídate Hola Nettus Pues mi pregunta era ¿Cómo te ha afectado YouTube? Tanto positiva Como negativamente? Ahí tienes razón Y es que YouTube Me ha afectado Tanto como positiva Como negativamente En algunas cosas Obviamente Lo negativo Es mucho Mucho inferior A lo positivo Pero Por ejemplo En lo positivo Pues Tengo un trabajo Que me gusta Aunque me paso el día También aquí También es verdad He de decirlo también Paso el día Delante de la pantalla Tengo un trabajo Que me gusta Puedo mantenerme Con lo que Con algo que Vamos Que desde que era un crío Ni siquiera había soñado Con tener Un trabajo así De verdad O sea Bueno También viajo bastante Por el tema de YouTube Y tal Y yo que sé Y después Negativamente Pues Hay ciertas cosas Como por ejemplo No voy a decir Todo el mundo Porque todo el mundo No es así Pero hay gente Que se pasa De entre comillas Fanatismo Y hace cosas Que no debería Pero también Tienen que entender Que yo tengo una vida Y si estoy comiendo Tranquilamente con una persona Pues es eso No sé Cosas así Pequeñas cosas Que A mí no me importa Que me reconozcan por la calle Y me pidan una foto Pero cuando estoy haciendo Comiendo lo que sea Pues es un poco más complicado Pero simplemente eso O sea Si he respondido A tu pregunta Pues sería eso Lo otro Es más como un agradecimiento Porque No sé Estoy nervioso Pero Usted es mi YouTuber favorito Entonces Gracias por Por todo el tiempo Que le dedica a los videos Que Aunque sea una mamá Para algunos Alegra los días Y es Muy bueno Para otras personas Joder Muchas gracias Me vais a sacar Una lagrimilla Cabrones Bueno Eso es todo Muchas gracias Muchas gracias Tío De verdad Está viendo una telenovela Loco Loco Cállense todos Que está interesante En la telenovela Carlos Respira Carlos Carlos Di ¿Cómo que di? No tienes que darme Tuna pregunta Tío ¿Qué telenovela Está viendo tu madre? Se robó mi vida Se robó mi vida Me la apunto La primera pregunta Que te quiero hacer Es que Espérate Que se me ha olvidado Todo y todo No te preocupes Tío Tío Muy No te preocupes Tío Estamos en familia Como siempre digo ¿Tú vas a subir Fortnite más seguido? Sí que me gusta De vez en cuando Subir Grabar Bueno grabarlo Jugarlo Y de vez en cuando Si me sale alguna partida buena O lo que sea Igual sí que lo subo Pero no es algo Que suba en plan Que quiera subir Diariamente O semanalmente Sino algo como Muy esporádico También La primera pregunta Es Si los militares Tuvieran En Un gran almacén Un pedo El churches ¿A quién salvarías? ¿Al nefa O a tu familia? Joder Una pregunta complicada Una pregunta complicada Hombre Valorando Primeramente Las vidas El nefa es uno Y mi familia Son muchos Así que Mi familia Obviamente Tengo Una pregunta Para hacerte Dime Dime Que si estás buscando Novio Si estoy buscando Novia Novio 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 No 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 Si Yo estoy solito Sabes que Tengo novio Sabes quien es mi novio Lefita Lefita ya tiene suficiente material Te quiero contar un chiste Venga va Cuéntame un chiste Va Va Un señor Caminando por la calle A un Chico así Joven 12 años Digamos En la calle tirado Comiendo pasto Estaba tirado Viste Al costado de la calle Comiendo pasto Va Y El señor Le dio lástima Se acerca Y le dice Eh Gupido Por qué estás comiendo pasto Boludo No Qué pasa Y viste El chico era medio negrito Todo Y le explicó Que Como Según el racismo Y todo Viste No Lo maltrataban en la calle Y no conseguía trabajo Nada Quedó huérfano No podía Conseguir dinero Nada Y tuvo que recurrir a comer pasto Y el señor le dice Mirá Si querés Te llevo a mi casa Y te doy de comer Y el chico sorprendido Le dice Si En serio Era eso Y el señor Lo que pasa Que tengo el pasto Medio alto Viste Se pasó Vale Ha sido buena Ha sido un poco Un poco Como en guerra Pero ha sido buena Y decirle al rusito Que lo amo Y que me encanta su voz Y que me pone re loco Rusito Hola ¿Todo bien lindo? Mirá Yo un día de esto Capaz que vaya para Córdoba Y nos comemos un aceito Juntos Pero si vive en España Si vive en España Ah no Es de Córdoba España No Es de Córdoba Argentina Pero vino a España A vivir Ah que hijo de puta No Yo ya me estaba Yo ya me estaba Yo ya me estaba Yo ya me estaba Yo no estoy de Córdoba Boludo No Me mataste amigo Yo quería Yo no estoy de Córdoba Y otra pregunta Más La última Ya te dejo de joder Porque estoy reempesado Dime Dime Me emociona Viste hablar con Boy Como si jugas Clash Royale Y vas a jugarlo Competitivamente Porque ahora Yo estoy metido en eso Jueba antes de Clash Royale Pero ya De tiempo ya Que no juego Ya Deja de tiempo ya Como A Rosito Pues a Rosito Lo conocimos en un evento Porque Vino a saludar a Nefa Y nos dijo Hostia soy el admin De tu servidor Y casualmente Era el administrador Del servidor En el que estábamos Haciendo la serie De arenas imperi... No arenas imperiables No La primera serie Que hicimos De Scorchetear Y era el administrador De ese servidor Y a partir de ahí Vino a colar Un montón de veces A la base Y tal Nos cayó súper bien No sé cuántos Y lo conocimos Bueno Nefa Lo conocí en un evento Y me dijo Usted es súper majo Y yo lo conocí otro día Quedamos con él Y la verdad es que Aquí en persona Me refiero O sea que a Rosito en persona Y tal Y súper majo Y tal Y nos quedó súper bien a todos Y desde entonces Pues somos súper amigos La verdad Seguirán buscando la gracia Y seguirán buscando la gracia De Chorisillo Seguimos buscándola Pero sabemos que no existe Así que va a ser una búsqueda en vano ¿Qué pasó con tu Antiguaín? Yo creo que era algo innecesario Lo de la intro Es una muy buena pregunta Porque mucha gente me ha hecho Sobre todo esa pregunta En el tema de la intro Yo creo que es algo ya innecesario Lo de poner una intro Al principio Porque ya hago la intro Del muy buenos Todos los que pasa people Y poner una intro Al principio Es como muy Mucho rato Hasta que empieza el vídeo Y al final Creo que se acaba siendo Un poco tedioso Hasta que empieza el vídeo Y tal Un poco aburrido Al principio Por eso digo Vale La voy a quitar Pongo el muy buenos Todos los que pasa people Y ya está ¿Ahora se me escucha? ¿Qué tal? Si se me escucha Perfecto tío ¿Por qué ya no sube Es Call of Duty? ¿Por qué ya no sube Call of Duty? Porque me aborré un poco De subirlo Porque siempre Es como muy lo mismo Siempre Es jugar Partida Jugar Partida Jugar partida Y al final Siempre acaba siendo Como lo mismo Y al final No sé Me aborré un poco Quiero seguir subiendo Call of Duty Pero Para trolear a gente Y tal Como hacía antiguamente Pero ya en los últimos Call of Duty Es casi imposible Trolear a nadie Lo han encapado mucho Y me aborré un poco Y digo Bueno pues mira Ya está Ahí se queda Call of Duty ¿Qué onda wey? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú? ¿Y tú? La primera vez ¿Cómo fue Que has conocido A todos A la banda? A Cosemi A Macri Man A el Chute A todos Pues A todos A todos Los conocí Por a través de YouTube A todos No te puedo decir El caso específico Pero a todos Los conocí Por YouTube Y a Cosemi Lo conocí A través de YouTube También Porque veía muchos Sus vídeos Y coincidimos En algún evento Y tal Nos hicimos amigos Y tal Poco más Normalmente Siempre a la gente Que conozco de YouTube Y tal Menos a alguno Que muy pocos ¿Serías capaz De jugar al Poplight Con los pies? Tío Casi no sé jugar Ni con las manos Voy a jugar con los pies ¿Sabes? Es que hay muchas teclas Por ejemplo Control T Control V Control R Que son dos teclas A la vez ¿Sabes? Es imposible Podría subir dos vídeos Al día Podría Podría subir Sí Podría subirlo Sí Una cosa que quiero decir Que es importante Sobre todo A la hora De subir vídeos Yo al día Podría subir Diez vídeos Si queréis Al día Pero sabes ¿Sabes cuál es el problema? Primero Lo primero que sería Es que Yo normalmente Suelo pensar las cosas Antes de grabarlas A veces no A veces me pongo a grabar Y sale lo que sale Pero No sería No sería lo mismo Si subiese por ejemplo Dos o tres Hay veces que sí que me da Por ejemplo Que tengo muchos vídeos acumulados O lo que sé Digo Voy a subir dos Y así A la gente le gusta Y tal Y voy sacándome algunos vídeos De encima y tal No sé qué Pero es que Es complicado Porque yo aparte de pensar Y hacer algo que A la gente te dengan No grabo lo primero que No grabo lo primero que pienso Sino Pienso algo que sea divertido Algo que pueda gustarle a la gente Y sobre todo luego A la hora de editarlo Es complicado Porque yo suelo grabar Entre una hora Y una hora y media Y luego para editarlo Tengo que pasarme Una hora y media O más Para editar el vídeo De cortarlo No lo subo tal cual está Porque si no sería muy aburrido el vídeo Si no lo corto Hasta que dura Más o menos Media hora A 20 minutos Lo que sea Y es por eso que no subo Dos vídeos al día Porque aparte de que sería Mucho, mucho, mucho trabajo Tendría que estar Todo el día metido en casa Y eso yo creo que me agobiaría más Me deprimiría que te cagas Y al final no saldría nada bien O sea yo creo que no No es viable Para mí al menos Hacer dos vídeos al día Si ¿Cuál sería tu top 5 De videojuegos favoritos? Pues Es complicado La verdad es complicado Pero En el top 1 Pondría El juego que más me ha marcado para mí Es el Final Fantasy 7 Desde que era pequeñito Que lo jugué Y me marcó de una manera increíble Supongo que para muchos de vosotros también O incluso Algunos de no lo conocéis Puede ser No lo sé Después me gustó mucho también El GTA El GTA 3 Fue de los que más me gustó De De todos El GTA 5 El GTA 5 supongo que también estaría en la lista En ARK YouTube 4 también lo pondría en la lista ¿Tú qué estudiaste? ¿Yo qué he estudiado? Yo estudié programación En varios idiomas Como el C++ Javascript y cosas así Que bueno Realmente no me ha servido de mucho Pero bueno Sobre todo También estudiado Hice fotografía Antes de estar Trabajando aquí en YouTube Estaba Trabajando de fotógrafo Y viajaba un poquito por ahí y tal Y hacía Catálogos De ropa y eso ¿Te gustaría trabajar? Si no estuviese en YouTube Estaría trabajando de fotógrafo ahora mismo Que es lo que me gustaba Y de lo que De hecho De lo que estaba trabajando Antes de De estar en YouTube Hola Hola buenas Estoy Super feliz De poder hablar contigo Muchas gracias tío Yo pensé que nunca Iba a poder hablar contigo No sé Es que como había tanta gente Después de esta serie de ARK Que viene ¿Vas a seguir haciendo series? Si Por supuesto Por supuesto Que vas a seguir haciendo series De hecho Ya sé Ya tengo pensada De que va a ser La siguiente serie Después de esta O sea Para que te hagas una idea Es decir Que nunca vas a parar Con la serie Bueno si El día que me aburra No sé Es que yo voy así En YouTube O sea El día que me aburra de algo Como cuando me aburrió Lo de GTA Dejé de subir el GTA Y ahora me he vuelto otra vez a GTA Porque ha salido Lo del Pop Play Fest De GTA Y me vuelve a gustar O sea Yo soy así un poco Como una veleta Para donde Para donde más me guste O sea Si no Al fin Como he dicho antes Si no al fin y al cabo Pues si veis que estoy subiendo Algo que no me gusta Pues se va a notar Y la gente No le va a gustar Y En esta serie De Ark Que viene Yo Me gustaría entrar El problema es que yo juego En Play Es que desde Play no se puede Tío Desde Play Solo se puede desde ordenador Porque en Play no se pueden poner mods Hola 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 que tal Como vas Pues aquí estamos Respondiendo preguntitas De los suscriptores Bueno mi nombre es Adriana Soy la mamá de Anu Soy de Colombia Vivo en Suiza Primera pregunta Dime Las rubias O las morenas Las rubias Las rubias Me gustan las rubias Pantalón corto O pantalón largo 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 Siempre ¿Qué plan tienes para tu vida Después de que se acabe el YouTube? O de que se acabe el trabajo Porque no vas a estar con 80 años Ahí dándole al ordenador ¿No? Típica pregunta de madre Típica pregunta de madre Pues no lo sé Voy sobrevolando un poco Pero ya te digo que Tengo mis cosillas y tal Tampoco voy a poner aquí a este Pero no sé Voy haciendo otras cosas también Aparte de YouTube No solo estoy aquí en YouTube ¿Qué consejo le das a los chicos Con respecto a su futuro A su vida ¿Sabes? Porque aquí hay muchos que están Ah YouTubers Yo quiero ser YouTuber Y tal Y todo el rollo Pero Los que ¿Sabes? Es una pregunta complicada Pero te voy a responder como yo pueda ¿Vale? Sobre todo mi humilde opinión Que tampoco hay que tomárselo al pie de la letra Yo creo que cada persona Tiene que seguir Lo que le gusta a él Si te gusta Yo que sé Los animales Veterinarios Si te gusta Lo que sea Y hay que luchar por ello Y Y da igual lo que sea Que por mucho que te digan los demás Tú tienes que seguir Tu sueño Porque al fin y al cabo Es algo que Sé que es difícil de hacer también Muchas veces Lo sé Porque es complicado También seguir los sueños Y que hay que pasar por muchas cosas Antes de poder seguir un sueño Pero yo creo que Hay que luchar Con todo Para poder llegar A donde quieras llegar Enteramente Y si tienes gente que te apoya Sobre todo Es lo más importante También Gente que te apoya ¿Qué es lo más importante? Muy bonito Has llenado mis expectativas Yo no te conocía Hasta hace Dos telediarios Hola Nexus Termina Epidemia Zombie Es una pregunta ¿Qué coño ha sido eso? Han puesto un puto Jogot ahí Haciendo la pregunta Loco No lo voy a acabar nunca Me parece Porque ya Volver a hacer eso Es muy complicado Muy complicado Ya no hay tanta gente Ayudándome Y nada de esto Y todo lo tengo que hacer Con mods Y es una locura Y me llevaría más trabajo Que otra cosa Gracias Que es tipo llave Este chaval de verdad ¿Te gusta el anime? ¿Y qué animes son tu favorito? Sí que me gusta el anime Pero no todo O sea Ciertas cosas del anime Por ejemplo La de mis series favoritas Bueno Es obvio Mi serie favorita Es la de Dragon Ball La de las que más me gustan también Ha sido Ataque a los titanes Me encantó esa serie Supongo que es muy típica Lo sé Tampoco soy muy entendido de anime Pero son las que más me gustan Y otra que me gustó mucho también También fue la de Asesinato en Classroom Esa fue Me gustó muchísimo también Eso De hace como un año Que no dejo ver tus videos Oye pues muchas gracias tío Siempre me hacen reír Siempre me hacen reír Los veo como las 3 de la mañana Y todas las casas me retan Por lo mismo Porque me pongo a reír Tentero fuerte Muchas gracias tío Si eso cuidado Te diría Tentero bueno Sería el mejor de YouTube Me veo tus videos completos Sin anedatarlos Nada Sería un crack Para todo Joder Qué grande tío Muchas gracias tío Hola Yo soy de México Hace 3 años que sigo tus videos Y mi pregunta es ¿Tienes planeado venir O visitar a México? Y me encantaría visitar México La verdad Me parece un país Increíble Tanto como comida y cultura Pero Claro Me pilla bastante lejos La verdad Compañero México Si algún día Hacen un evento O algo así En el cual me invitan O lo que sea Por supuesto que iría Vamos De cabeza voy para allá Hola Nexus Y mi pregunta era ¿Creeis que quiero llegar A tantos suscriptores? La verdad es que no Nunca Nunca había pensado Que llegaría tanto La verdad Yo pensaba que Algunos miles sí Pero tantos millones La verdad es que no En ningún momento Me pensé que llegaría Tan lejos La verdad Mi pregunta es ¿Estás preparado? Estoy ready Bueno estoy preparado Desde hace ya bastante rato Que me han hecho ya 200.000 preguntas Pero sí Estoy preparado Vale 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 Es que yo te sigo Me acuerdo yo Desde que hiciste El vídeo este De Charlie Charlie Hostia hace tiempo Ya de eso Sí Ya he vivido mucho Desde eso Yo te sigo Desde que se voy A Black Ops 2 Que eso era más fake En Charlie Charlie Ese que vamos Uy Eso Yo se quiero Preguntar algo Tú soplaste al lápiz Digas la verdad No Yo lo soplé Pero para que la gente Viese que era mentira Si Después dijo que era Mentira Me acuerdo yo Lo dije en el mismo vídeo Lo dije en el mismo vídeo O sea Yo te digo que No sé El mejor youtuber del mundo Pero mentiras Nunca digo en los vídeos Al menos Dios La cosa es que Le voy a contar a mis hijos Sobre esto Bueno no no Tengo un par de preguntas O sea que Estuve como 8 horas esperando La primera Es Que ya se lo olvidan ¿Cuál fue El peor juego que jugaste? O sea El que ya no queréis ver Nunca más He jugado a juegos muy malos Te sorprenderías De ver los juegos que he jugado Y no me acuerdo De muchos nombres La verdad Pero he jugado a juegos Muy 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 malos Además sobre todo Betas que están a punto de salir O cosas así Que me han dejado de probar Antes de que salgan Y que dices Uff Bueno la siguiente es ¿Cómo haces para ser tan guapo? Desde que nací Salí con esta carita Loco de guapetón Que ya me lo esperas Faceback Vos Y Rusito O sea ¿En qué juegos son los mejores? En ninguno Porque vos sos el no Pero vos sos muy bueno En la de supervivencia Si soy bueno en la supervivencia Pero es que Es que juntos No sabría decirte Pero yo creo que en ningún juego Somos los mejores En ninguno Pero Faceback es muy bueno En los shooters Como Fortnite Y cosas así Ya pero en el ARK No se le da muy bien Al ARK La verdad Sinceramente Ya le siento mucho Desde aquí compañero Faceback Pero Él lo sabe Él lo sabe Nosotros lo sabemos Que no se le da muy bien Al ARK Pero bueno El juego perfecto para Faceback Sería El de cerrar puertas Si también Bueno no El de abril El de abril El de abril también Creo que eso sería todo Pero quería decirte Que tío Es mucho para mi eso Como que Sos uno de mis youtubers favoritos Y te tengo ahí Muchas gracias tío No gracias a vos Eh bueno Tengo tres preguntas Eh Primera pregunta Eh ¿Coincideras A Nefa Aparte de tu familia Aparte de ser Amigo? Que no Lo odio No hay broma Y parecieron Una dos cosas super emotiva Y tal No la verdad Es que La verdad es que Yo diría que sí Eh Porque Es un tío Que es Genial Tanto como él Como Como Choricillo Como Rosito Como Faceback Son los cuatro Super geniales La verdad Y son de las mejores personas Que he conocido aquí en Youtube Así que supongo que sí Que lo consideraría Como mi familia Nefa Eh La segunda pregunta Es Si va a volver El escuadrón 17 El escuadrón 17 Mucha gente Se piensa Que es como Solo Con la gente Con la que grababa antes Pero es que El escuadrón 17 Puede ser Con cualquier gente Mientras Este yo ¿Sabes? Entonces Puede ser Con cualquier Con cualquier persona Entonces Puede que sí Puede que no No sabremos De momento no me ha dado No me ha dado el venazo Por volver a sacar Pero igual me da el venazo Otro día Y digo Venga va Hola muy buenas noches Buenas tardes Aquí soy Mi nombre verdadero es Emiliano Soy de México Tres cosas Primero Venga va La primera Ese nombre de Nexus ¿De dónde se te ocurrió? Lo saqué de un videojuego Que del que hemos hablado ahora Hace unos segundos Del World of Warcraft Lo saqué Es una mezcla de Varias cosas Pero sí De ahí es Que si te gusta tocar Algún instrumento musical Sí Me gusta tocar La flauta de nariz Y la armónica Aunque ahora no sé Desde mi flauta de nariz Pero bueno Ya la encontraré algún día Y la volveré a tocar Más de dos horas esperando Así que Perdona tío Es que tenemos que ir por orden Para que todo el mundo Vaya preguntando y tal Y pueda hacer sus preguntas Siento que esto Has tenido que esperar Tanto tiempo Pero es que No hay otra No hay otra ¿Volverías a jugar a Minecraft? Es algo que He pensado De verdad Te lo digo Que lo he pensado De volver a jugarlo Pero es que Como todo el mundo Lo sube y tal Lo tiene todo el mundo Súper explotado Al final No lo sé si lo haré Pero igual algún día Me da el venazo Pero ya te digo Que no No es algo que te haya descartado Totalmente Por así decirlo ¿Sabes? La segunda pregunta es ¿Volveríamos a jugar Con Eimer? Por supuesto Es un chaval majísimo Que me cae genial Y encima es argentino Yo soy argentino Ya lo sé Ya lo sé Te viene acento Yo soy de Córdoba Y no tengo casi nada ¡Ah! ¡Recordo! ¿Ves? ¿Te gusta el Fernet? ¿Por qué es que hizo? Si tuviera la oportunidad De viajar a algún país ¿Cuál sería? Si tuviera la oportunidad De viajar a algún país Corea del Norte Pues porque es un país Exageradamente diferente Que cuesta un montón de entrar Súper peligroso Súper diferente Es un país que está recluido De todo el mundo en general O sea, no es que sea una ciudad Que está recluida del mundo No, no Un país entero Recluido del mundo entero En el cual hay una infranet Que no tienen internet No tienen nada O sea, es como Un mundo Paralelo a la Tierra Y eso me gustaría verlo